Estamos en comunicación telefónica con Ariel, es amigo de uno de los heridos que está internado en el hospital de Pena. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Mariano García. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo se encuentra Matías? Matías está bien, está estable, está consciente, está despierto, está lucio, recuerda todo lo que pasó. En ningún momento perdió el conocimiento. Sí tuvo una herida que le provocó una hemorragia muy grande. Pero bueno, se puede decir que está fuera de peligro en Matías. Una locura lo que sucedió, Ariel. Sí, desde ya, más que locura, una mala intención muy grande, ¿no? Claro, un intento de homicidio tranquilamente, podríamos decir. Sí, lo podría llamar, sí. ¿A qué altura fue el corte? En el cuello, de uno de los lados, no sé cómo explicarte, pero de la altura de la garganta. Sí, aparte uno se imagina, está la carótida, se llega a tocar ese sector del cuello, hoy podríamos estar hablando de una persona fallecida en lugar de alguien que se está reponiendo, como nos contás. Sí, claro, desde ya, por una cuestión de centímetros, o menos. ¿Se puede llegar a identificar a las personas que estaban participando de esta asamblea por qué se da la agresión? Mirá, todos los asistentes tienen que acreditar para entrar a domicilio en el barrio de La Boca, o que trabajan en el barrio de La Boca, pero todos estamos identificados. A su vez están las cámaras de seguridad, y bueno, entiendo que con eso debería ser suficiente. Ariel, te agradecemos mucho por esta comunicación, deseándole también a Matías una pronta recuperación. Te enviamos un fuerte abrazo. Vamos a seguir con el tema, porque en instantes nada más vamos a tener la palabra del propio senador, Aval Medina, hablando sobre el estado de salud de su hermano, que resultó también herido. Bueno, muchas gracias.